Ay, que mi vida tan necia, no la puedo soportar Por culpa de una morena que a mi no me supo amar Nomás me mira y se agacha, luego se pone a llorar Y yo de borracho y crudo sin poderme levantar En Torrio tengo una novia, otra tengo en el parrán Otra tengo en este rancho y otra tengo en Michoacá La de Torrio es muy blanca, la del parrago en color La de este rancho es morena, que es la dueña de mi amor Ay, que mi vida tan necia, no la puedo soportar Por culpa de una morena que a mi no me supo amar ¡Gracias! ¡Gracias!